Ahí está, ahí está, ahí está, está en 07, está en 07 ¡Chuuu! ¡Chuuu! Permiso, somos de enano de Chile, Chile, al sur del mundo cristiano Una entrevista muy cortita, Cristiano, por favor Te esperamos afuera, Cristiano ¡Chuuu! Eso es para la afición ¿Cristiano? ¿Cristiano? Una entrevista, Cristiano ¡Ay, no, amigo! Cristiano, por favor, no me voy a ir, no me voy a ir Me duele, me duele, no me voy a ir, no me voy a ir Cristiano, Cristiano, píllalo, píllalo, corre muy rápido Lo logramos, estamos con el más grande jugador de la historia del fútbol mundial Cristiano Ronaldo, CR7 ¡Chuuu! Cristiano, primera pregunta, antes que nada ¿Cómo se dice Nari en portugués? No, no sé Yo sé, estuche tu moco Y cuando juegue con los uruguayos, nosotros tenemos un secretito Cuando se te acerque Cabani así, te ponga el pechito tú, la manito Te manda ahí un dedito a Cabani ¿Qué es eso? Queremos ganar el mundial, ojalá así se dé Además, este es mi último mundial ¿Tu último mundial, Cristiano? Así es Esta es de Gary, es de Gary Medel Pitbull Si me queréis regalar a Portugal, yo feliz también La tuya No, es que esta es para ayudar Te la podéis sacar y me la podéis regalar Si Vi un video, ¿qué significa eso el calzoncillo? ¿Qué sacaste de ahí? Ah, bueno, eso es un caramelo ¿Me podías dar un caramelo? ¿Ahora? ¿Sí? Sí Sí, ando con uno aquí A ver, yo te tengo el palo Por favor ¿Qué está? ¿Pero? ¿Sí o no? Tenía un pelo ¡Nano! ¡Sí! No te pongas Mira esta pena, te lo hagan un daño traidor